Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Tenemos algunos acontecimientos muy importantes para cultura, para la gestión y para la ciudad, para anunciar, para invitar a participar de los mismos a toda la comunidad. La Secretaría de Cultura, para adherirse a los festejos del 110 aniversario de la Fundación de la Ciudad, organizó un baile, cena, con una gala de espectáculos en Casa de Cultura, para el sábado 19, a partir de las 21 a 30 horas. Bueno, estamos muy contentos con esa preparación. En realidad, se hizo en otras oportunidades esta cena, pero nunca en Casa de Cultura. Allí vamos a presentar, va a haber una cena que consta de una entrada y de un primer plato. Vamos a presentar números artísticos, música en vivo y la animación de un disc jockey. Vamos a brindar, como hemos hecho en otras oportunidades, compartiendo también la torta de cumpleaños de la ciudad. Así que invitamos con mucho entusiasmo a toda la comunidad. Las entradas están en venta, tienen un costo de mil pesos y están en venta en Casa de Cultura y en el Centro Cultural. O bien, nos comunican por teléfono o reservan. Estamos, el personal de cultura, siempre a mano. Además, el viernes 18 y el sábado 19 por la mañana, vamos a contar con la presencia de integrantes de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Se organizó, en primer lugar, una charla que específicamente yo la había solicitado sobre las ruinas del kilómetro 75, que es un tema sumamente interesante para nosotros. Pero luego hubo tal entusiasmo de los miembros de la Junta que terminó siendo una jornada de dos días. Para que nos hable al respecto, le voy a dar la palabra al profesor Eduardo Molina. Bien, las jornadas de historia regional que van a estar a cargo de los miembros de la Junta de Estudios Históricos del Chaco van a desarrollarse durante los días viernes 18 de marzo y sábado 19. El día viernes 18 de marzo van a comenzar a las 20 en la sala de teatro del Centro Cultural Municipal, lugar en el que estamos. Inaugurará la jornada la historiadora Inés Berri con historia sobre rieles y la continuará el doctor Leandro Moglia con el tema Formación y Evolución del Cooperativismo de Segundo Grado en el Chaco desde 1936 a 1976. Y cerrará la jornada inicial, la del viernes 18, el profesor Eduardo Casibrodiuc con el tema 70 años de la provincialización, los viajes de Evita al Chaco. El sábado 19 de marzo a las 9.30 va a tener continuidad la jornada de historia regional en el mismo sitio, es decir, en la sala de teatro del Centro Cultural Municipal y la primera ponente será la antropóloga Susana Colasso con el tema La Ciudad Colonial de Concepción del Bermejo, Historia y Arqueología. Continuará el doctor Marcos Altamirano con la ponencia Creación de la Gobernación del Chaco y su primera capital, Villa Occidental. Y por último, la doctora Alicia Gaña, quien es miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, hará la proyección de la película Pequeña Historia Saespeñense y luego iniciará un análisis y una posibilidad de compartir apreciaciones con el público presente. Así que invitamos a la comunidad a participar de esta movida cultural tan importante que se va a desarrollar en dos jornadas, el día viernes 18 y el sábado 19, el viernes 18 por la tarde, el sábado 19 por la mañana, en la sala de teatro del Centro Cultural Municipal. La entrada es gratuita, como la mayor parte de las actividades que se han establecido para la celebración del 110 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Se les va a otorgar también una certificación a aquellos que lo requieran. Así que desde ya la invitación abierta a la comunidad que verdaderamente tiene la posibilidad de encontrarse con historiadores de relevancia no solo provincial, sino también nacional y que van a estar con nosotros durante dos jornadas, la de este próximo viernes y el próximo sábado. Y es una oportunidad para que estudiantes, para que docentes y para que todo el público que ama la historia y que sienta que conocer en profundidad la identidad de esta región es valioso, tiene las puertas de la sala de teatro del Centro Cultural Municipal abiertas el viernes 18 desde las 20 y el sábado 19 desde las 9.30. Quisiera agregar, por supuesto todas las conferencias son importantes, pero hay un proyecto especial del actual diputado nacional Gerardo Cipollini que se está trabajando para hacer un museo de sitio para realizar algo que todavía no está definido porque hay diferentes criterios acerca de este lugar histórico que es Concepción del Bermejo. Sin embargo, lo que quiero destacar es la importancia también para el desarrollo turístico de nuestra ciudad y para el desarrollo futuro. O sea, esta es una ciudad que crece, que ha crecido muchísimo y que va a seguir creciendo. Una ciudad que concita el interés de alrededor de 20 pueblos, ciudades y parajes de alrededor y que estamos a un paso de Gansedo con Campo del Cielo y a un paso de la Puerta del Impenetrable y que esto entonces tiene otras proyecciones. La verdad que invitamos a todos a interesarse en la historia porque realmente es allí donde nos basamos para que nuestro progreso pueda continuar. Buenos días, muchas gracias.